Si el día de hoy cualquiera de sus padres o mis padres que se encuentran en este recinto o cualquier venezolano sufre una enfermedad cardiovascular, la verdad es que no hay donde operarlo ni en un hospital ni en una clínica. La verdad es que hoy si alguno de nuestros familiares le llega a una enfermedad cardiovascular, primera causa de muerte en el país, nos queda esperar en una emergencia sin poder hacer nada, a ver qué decide Dios porque no podemos interferir para salvar la vida de nuestro padre. Esa es la verdad de cualquier venezolano que hoy acuda a una clínica o a un hospital de este país.